Bueno, doctor Huerta y amigos, amigas, en el Perú yo diría que tenemos una situación que podríamos llamarla mixta, porque si bien es cierto hemos descuidado la inversión en ciencia y tecnología por muchos años, tenemos algunos grupos de científicos que trabajan realmente a la vanguardia de la ciencia y en estos momentos de pandemia yo diría que tenemos no la suerte, sino que vivimos el buen momento pertinente que los mejores investigadores probablemente y el área donde más fortaleza tenemos es en salud. Pero es verdad que por muchos años el Perú ha descuidado mucho la inversión en ciencia y tecnología. En los últimos 10 años hemos quintuplicado la inversión en ciencia y tecnología, pero estando todavía muy por debajo inclusive de países de la región como Chile, Colombia o México, por hablar de los países del Pacífico, la alianza del Pacífico. Y entonces eso obviamente ha generado una desventaja ahora que tenemos que reaccionar rápidamente con lo que algunos países han podido hacerlo, que es lo que llamamos la independencia tecnológica, justamente para este tipo de brotes epidémicos. Pero como decía, en salud tenemos algunos importantes desarrollos, importantes grupos que ante una llamada de movilización de la ciencia por Concitec y otras instituciones han respondido de manera estupenda. Ahora tenemos también otra debilidad, diría yo, que es que lo que tenemos es un sistema y los sistemas corren el riesgo de que no estén bien articulados. Entonces, si bien es cierto el Concitec es el ente rector, así llamamos institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el CINACIP, ese sistema se compone por diversas instituciones que dependen a su vez de los sectores. Por ejemplo, en el Ministerio de la Producción tenemos a Innovate, que financia proyectos de innovación y de hecho ha financiado 10 millones de soles para estos proyectos, para proyectos en la lucha contra el COVID-19. Pero también tenemos una ejecutora para pesca, otra unidad ejecutora para los institutos públicos, solamente el Ministerio de la Producción. El Ministerio de Agricultura tiene otro instituto y el Ministerio de Salud, por supuesto el MINSA, tiene el Instituto Nacional de Salud, que felizmente con este nuevo decreto supremo pretende ser fortalecido. Pero esa desarticulación, institutos de investigación dependiendo de otros sectores y las universidades públicas y privadas, que es donde se realiza en nuestro país la mayor cantidad de investigación, también tienen otro rector, que es el Ministerio de Educación, hace que la articulación, el buen funcionamiento no sea lo ideal para un país además con pocos recursos. Qué interesante, es como el problema que se está teniendo con la regionalización. Eso lo hemos analizado aquí con varios ministros de salud en estos programas, cuando hemos hablado con ellos y le decimos, señor ministro, pero ustedes tienen autoridad. Y me dicen, sí, se supone que tenemos autoridad, pero cada región es independiente y ellos tienen sus propias direcciones regionales de salud autónomas y no podemos hacer mucho. Está, digamos, todo desarticulado en salud y usted nos está pintando un cuadro muy parecido en lo que es la ciencia. Ahora, quiero decirle, y esto del descuido, obviamente, de no tener el presupuesto adecuado y todo esto, hemos descuidado salud en los últimos años, hemos descuidado educación. Ayer en la noche en RPP Noticias Televisión tuvimos un programa en el que mostramos cómo en los años 50, doctora León Velarde, el presupuesto de la salud en el Perú era casi el 14% del PBI. Ahora no llega ni al 3%. ¿Qué pasó en los últimos 60 años? 70 años, pues, Dios mío. ¿Por qué no hay ese avance en la ciencia? Es que, ¿por qué la vemos de costado? Qué buena pregunta, doctor Huerta. Yo creo que hay dos factores principales. Uno es que tampoco nos hemos preocupado suficientemente porque la ciencia llegue a la sociedad, porque la sociedad se apropie de la ciencia, ¿no? Y así como emula y como siente como personajes que tienen mucho éxito, a futbolistas, a artistas, etcétera, que tengamos a los científicos como personas a quien queremos parecernos, como aquellos que queremos ser desde chicos, ¿no? Entonces, hay un tema que tenemos que trabajar mucho, es el CONCITEC. Ahora estamos tratando de reforzar el programa de popularización de la ciencia y por eso personalidades como usted son tan importantes para el país. Son paradigmáticas y tenemos muy pocas. Thomas Unger, tantos años iluminándonos, ¿no? Desde las páginas del comercio. El maestro. Yo soy ahora, pero realmente son muy pocos, entonces hay que hacer un esfuerzo mayor para que la sociedad, desde los niños, se apropien de la ciencia. No tenemos un museo de ciencia y tecnología, no tenemos muchos eventos regionales tampoco, solamente ahora desde hace siete años ya nuestra feria Perú con Ciencia, empezamos con clubes de ciencias, pero falta ahí mucho más, ¿no? Que todos querramos parecernos a un científico, no solamente a otros tipos de profesionales exitosos. Y el otro punto importante es, doctor Huerta, que hay que reconocer que los peruanos, por esa gran informalidad que tenemos y que ahora nos está haciendo tanto daño, cuando tributamos, lo que conforma todo el presupuesto nacional no se compara a lo que tributan otros países. Es decir, de todo lo que el Estado recauda, no llega, entiendo, ni al 14%, ¿no? Entonces, de ese 14%, hoy en día, para salud, digo, de ese 14%, ¿no? Es como la cuarta, perdón, para educación, es como la cuarta parte. Y para salud, otro tanto, una tercera parte probablemente, ¿no? Y uno siente que igual es poco. Entonces, para las otras áreas, que no son salud ni educación, son todas las demás, no, perdón, salud, educación y transporte, ya nos toma casi 40% de ese 14%. Para todo lo demás queda, ¿no? Muy poco. Y entonces, siempre, los que están, nuestros gobernantes, lo que dicen, bueno, tenemos tantas urgencias, dejemos lo importante para después. Pero yo quisiera contarle algo, doctor Huerta, amigos y amigas, que el presidente y el Ministerio de Economía, conjuntamente con diversos sectores, el año pasado aprobamos el Plan Nacional de Competitividad. Y por primera vez, la ciencia fue parte de un documento donde debía ponerse recursos de manera urgente. Y CONCITEC era la única instancia que no dependía de un ministro para poner recursos allí, para armar la gran base de información de la ciencia, para poner nuevos recursos, tener centros tecnológicos que conversen con los diferentes sectores, pero nos viene la pandemia y, bueno, no nos ha frenado. Nos ha frenado, exactamente. Nosotros, desde CONCITEC, tuvimos una, la primera respuesta muy rápida es acopiar toda la información que salía día a día sobre esta nueva enfermedad. Y fue realmente muy impresionante, ¿no? Porque la comunidad científica internacional empezó a compartir publicaciones en plataformas y, a diferencia de otros momentos, de otras pandemias o epidemias, como el SARS o el MERS, donde nos demoramos dos meses en reaccionar, aquí ya teníamos, a los dos meses, más de 80 ensayos clínicos funcionando y 600 artículos a nivel internacional. Entonces, de manera que lo primero que hicimos fue acopiar esa información y día a día la vamos acopiando en la página web de la biblioteca del CONCITEC para que tengan a disposición todo el personal sanitario y los investigadores, principalmente porque son artículos científicos. Eso es muy... Discúlpeme que le interrumpa, discúlpeme. O sea, ustedes tienen en la página del CONCITEC. ¿Cuál es la dirección electrónica? CONCITEC. ¿Cuál es el punto? Punto 2, punto P, y en la... Eso es Biblio Virtual. Antes, cuando uno entra a constate que el Biblio Virtual... Allí, usted nos dice que hay una recopilación de todo lo que se ha publicado o se viene publicando sobre esto. ¿En qué idiomas? ¿En inglés, en español, no? ¿Básicamente? Principalmente inglés, español, pero también tenemos portugués, francés. Francés, obviamente. Y claro, hay un grupo de revistas científicas que son más para el gran público, eso están para todo el público, pero hay un grupo muy especializado que es para los científicos. Tenemos como dos espacios ahí. Luego, lo que hicimos fue un mapeo de todos los científicos que teníamos en el Perú trabajando en salud en cualquiera de estas áreas que pudiesen darnos respuesta a la pandemia y también, por supuesto, en las ingenierías, cuando hablamos de aspectos sanitarios, de accesorios sanitarios o epidemiológicos, cuando hablamos de necesidad de entender qué está pasando con la pandemia o ciencias sociales. Y efectivamente, en los últimos años hemos hecho un mapeo de quién es quién en el Perú en investigación. Tenemos absolutamente todos dónde están, qué están produciendo a nivel nacional, internacional, y cuál es su productividad, es decir, cuáles están haciendo una ciencia de nivel internacional o más de nivel local. Entonces, por lo tanto, sabíamos que podíamos llamarlos y que iban a responder. Es así que hicimos un llamado un poco diferente a lo que siempre hace el CONCITEC, que es un llamado muy rápido, muy dinámico, y en tres días les pedimos, en tres días preséntanos una nota conceptual sobre qué puedes hacer en las cinco áreas donde nosotros consideramos debemos responder a la pandemia. Estas son, usted por vuelta las ha mencionado muchísimo, un diagnóstico temprano, rápido y masivo, tener accesorios sanitarios para responder en las fases de severidad de la enfermedad y también, por supuesto, para el personal sanitario, tener dispositivos móviles digitales de telesalud que nos permitan estar conectados, puntos calientes, reportes inmediatos de casos, tener nuevos tratamientos, y aquí es muy interesante porque inclusive hemos recibido proyectos relacionados a nuestra medicina tradicional, y, por supuesto, vacunas, ¿no es cierto?, para entender los genes o proyectos que nos permitan entender más bien genes de violencia, entender el virus a nivel molecular y, por lo tanto, generar vacunas, y luego los estudios epidemiológicos y sociales. Entonces, hicimos este llamado muy rápido, y, doctor Huerta, en tres días tuvimos 600 propuestas. Realmente muy impresionante y rápidamente tuvimos que seleccionar para poder financiar con los recursos que teníamos, que habíamos destinado para ese primer llamado 6 millones de soles. Y recibimos efectivamente un número de propuestas más o menos proporcional en cada una de estas áreas. Entre estas, un par de vacunas. Usted ha entrevistado a Mirko Simi, que con la empresa Fardet están generando una posible nueva vacuna para la humanidad, y así nuevos accesorios sanitarios, diagnósticos, que ya no requieren tanto tiempo para ser evaluados algunos minutos, otros ya no requieren los equipos especializados para controlar temperatura, van a ser mucho menos costosos. ¿Y eso qué nos demuestra, doctor Huerta? Que si nosotros invertimos un poco más en ciencia y tecnología, en lo que es la respuesta a los brotes, a las epidemias, podemos tener independencia tecnológica. Tenemos los cerebros, tenemos ya algunos laboratorios que han reaccionado de inmediato, pero ¿qué requieren? Requieren, obviamente, más apoyo, insumos, un poco más de infraestructura. Y podemos llegar a eso. En diagnóstico temprano, lo que más importante nos parece, nos pareció a los evaluadores, porque hemos contado con un grupo de evaluadores también muy reconocidos a nivel científico, peruanos y extranjeros, que quisiera aprovechar, doctor Huerta, para agradecer, el doctor Carlos Gustamante, la Universidad de Berkeley, el doctor Ernesto Freire, John Hopkins, el doctor Thomas Kirchhausen de Harvard. O sea, realmente se han puesto de pie para ayudarnos a escoger los mejores proyectos, pero aún así hemos dejado muchos buenos proyectos, porque de 600 solo pudimos tener 29 ganadores. Pero ahora hemos, como dice, rascado la olla y vamos a lanzar otro concurso con 6 millones más para que se sigan presentando. Pero, entonces, ¿qué nos han presentado ya? En detección temprana, diversos proyectos, hay uno que inclusive ha presentado el Instituto Nacional de Salud, que lo que plantea es que va a poder reconocer rápidamente el virus con una pequeña fracción de material genético, que ya no va a necesitar equipo sofisticado para reconocerlo, y que inclusive lo va a poder reconocer por el color. Entonces, se va a poder repartir a nivel nacional y va a ser de rápido uso, menos costoso, de fácil acceso. Interesante. ¿Qué proyecto lo ponemos? Y otros que tienen otras metodologías que están a la vanguardia de la ciencia, en la Universidad Cayetano Heredia. Entiendo. En dispositivos móviles. Ajá, perdón. En dispositivos móviles que le ha llamado la atención. Explíquenle cómo es esto a los oyentes. Sí, por ejemplo, la Universidad de San Marcos ha presentado un proyecto bien interesante que se llama Brigadistas Voluntarios, porque como bien ha señalado el doctor Huerta, aquí tenemos que casi estar atentos inmediatamente el caso, reportarlo, a quién ha podido contagiar y hacer un seguimiento. Entonces, ¿qué nos propone la Universidad de San Marcos? Nos propone el teletriaje COVID-19, que es un monitoreo virtual a personas sintomáticas o contagiadas, que sepamos que han podido ser contagiadas, a través de la participación de brigadas de voluntarios, y que puedan hacer esa identificación precoz utilizando una aplicación en el celular. Y eso va a estar conectado con ya los casos que son reportados por GPS a través del MINSA, del Seguro Social, y nos van a presentar un pequeño, lo que se llama paquete tecnológico, para que se pueda interoperar con los sistemas que ya tenemos. Pero nos ha parecido, bueno, a los evaluadores, muy interesante, lo fácil de este aplicativo y el concepto de brigada voluntaria. Así puede ser el asistente comunitario, el asistente social, que puede utilizarlo y inmediatamente reportar a nivel nacional en su comunidad, porque tenemos que trabajar mucho a nivel territorial, como usted también bien lo señala. Y después tenemos otro proyecto interesante de la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que es para monitoreo de rehabilitación en casa, con unos espirómetros que miden la respiración, desechables, pero que pueden detectar los signos vitales más importantes conectados a una red digital de telemetría. Entonces es para ver cómo hacemos el seguimiento de los que están todavía delicaditos, pero hay que seguirlos. Eso es en cuanto a lo que más les ha llamado la atención a los evaluadores. Uno de los trabajos que le llamó la atención particularmente a los evaluadores, porque en ese momento en que le hacemos el concurso, todavía no se hablaba tanto de los nanocuerpos, que ahora vamos a conversar un poquito, ni tampoco teníamos tantas dudas, que la hidroxicloroquina, que la ivermectina, que la antiinflamatoria, todavía no estábamos en esa etapa, que casi día a día, como usted bien nos informa. Entonces no les llamó la atención tratamientos de esa naturaleza, sino la posibilidad que el producto de nuestra medicina tradicional, nosotros podamos tener principios activos de esas plantas, para los cuales puedan generarse productos ya sean antiinflamatorios, o ya sean inmunomoduladores, o ya sean productos que puedan hacernos generar más anticuerpos. Entonces ese proyecto también ha sido aprobado, la Universidad Católica Santa María, Arequipa, mi tierra, bueno, la tierra de mis padres. Y entonces es también, ahora en este segundo concurso, también vamos a priorizar los nuevos tratamientos, los que llamamos los sueros superinmunes, esos nanocuerpos de los caminos sudamericanos, porque probablemente las subespecies que tenemos son diferentes tipos de nanocuerpos, con diferentes características. Entonces ya sabemos que hay grupos en el Perú trabajando en estos posibles sueros superinmunes, y por eso este segundo concurso también va a pedir más soluciones en tratamientos peruanos, que estamos seguros que vamos a poder dar respuestas para el mundo. Yo diría, sin duda, más recursos. Eso, por más que hemos mejorado, como decía, en ciencia y tecnología, por supuesto se sabe bien los recursos, hay que ponerlos, pero debemos articularlos mejor, tener una gobernanza más articulada, para utilizar de manera mucho más eficiente los recursos, y no ser a veces redundantes en las instituciones que hacemos ciencia y tecnología. Tenemos que aprender a colaborar, tenemos que trabajar más juntos los científicos peruanos y las científicas, y así vamos a dar ese gran salto, porque tenemos mentes brillantísimas, tenemos muchos peruanos y peruanas en el extranjero, que quieren apoyar, algunos quieren regresar, algunos ya han regresado, y tenemos que apoyar la ciencia y tecnología aún más, y que muchos niños y niñas se entusiasmen y tengan más temprano que tarde como ídolos a nuestros científicos. Muchas gracias, doctor Huerta, muchas gracias por toda su labor tan importante. Todos los peruanos estamos muy agradecidos. Gracias. Gracias.